Continúa el encierro de enfermos de hepatitis C en el complejo hospitalario de Navarra. Reclaman urgentemente la aplicación de tratamientos y anteponer los criterios de humanidad a los criterios económicos. Tenemos gente al que se le ha negado el tratamiento por cuestiones de dinero, sencillamente. Marta Vera ayer nos dijo que lo que prescriban los hepatólogos ellos lo van a pagar. Y yo creo que lo importante ahora es valorar el documento que parece que lo ha hecho el doctor Zosaya que es el hepatólogo. Y entonces ya veremos si de lo que estamos hablando es de criterios médicos o de criterios económicos que era la base esencial que nosotros pedíamos por lo que nos hemos encerrado. Nuestra intención es que tenemos un encierro indefinido y el encierro indefinido seguirá mientras la Asamblea no decide a lo contrario. Yo soy optimista, soy optimista. Creo que ya en Madrid han reculado. Hay gente que no puede esperar y necesita ser tratado urgentemente. Y de eso se trata, de que en el menor tiempo posible se trate al mayor número de enfermos. Que los principales siempre son los enfermos, que los que padecen son los enfermos. Y que a los enfermos hay que darles todo. Que lo primero en la vida es la salud. Y que la salud está por encima de cualquier otra priorización. La primera es la salud y en la salud no hay topes de gastos. Soy trabajadora sanitaria y estoy aquí en solidaridad con los afectados y afectadas por la hepatitis C. No soy afectada, propiamente dicho, pero me afecta que este tipo de personas y pacientes no puedan acceder a un tratamiento completo por parte y por limitaciones de la administración pública. Yo creo que las administraciones públicas en general, eso es lo que vienen haciendo para disminuir la calidad de la sanidad pública. Y por supuesto, a mí me parece fatal que antepongan sobre todo los intereses de las farmacéuticas en vez de anteponer los intereses de los pacientes. Que el interés del paciente debería ser lo primero. Bueno, pues mira, mi situación desde el 2009 estoy en fase ya F4, que es una fase avanzada. O sea, empecé con una plecirrosis. Yo creo que a día de hoy estoy con una cirrosis ya avanzadísima. Con una lectura de fibroscan de kilopascales del 49,6 que es altísima desde el 2009. Y bueno, hasta la fecha no se me había recomendado el tratamiento con interferón. Porque era incompatible con el tipo de genotipo, o sea, de infección que yo tenía. Y al ser de carácter depresivo, con ideas suicidas y tal. Ya que ese tratamiento te lleva a eso. Es una terapia muy agresiva que conlleva tener ideas suicidas más el desgaste que tiene. Que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ahora que han salido los nuevos tratamientos, pues se nos propone hacer un triple combinado. Pero también incluyendo el interferón. Cuando antes se nos denegaba porque éramos incompatibles, resulta que ahora sí somos compatibles. Entonces, esa es un poco nuestra lucha. Que nosotros queremos que se nos den los tratamientos de última generación menos agresivos. De hecho, cada día que pasa es un día de vida que me están quitando. O sea, yo debía de estar tratado desde que salió el tratamiento. Desde que salieron los nuevos tratamientos. Tenían que haber hecho un seguimiento a medida, personalizado. Y haberme dado el combinado de los tres fármacos más acorde a mi enfermedad. A mi estadio. Y el menos agresivo, por supuesto. O sea, no hay que mirar tanto experimentar porque no hay tiempo. O sea, en mi caso, experimentar a lo mejor con el interferón. Poder suponer que el daño que me haga ya pueda luego repercutirme para poder tirar adelante con otras terapias. O sea, le tenemos pavor al interferón. Pues a los responsables les diría que si tienen un stock grande de interferón, pues que lo asuman y que lo dejen ya ahí. Que se lo den a quien lo tolera mejor. Y que a los que estamos peor, pues que nos den un tratamiento más suave y que lo podamos tolerar. O sea, que nuestra vida está en juego. Que se nos está yendo entre las manos. Que no jueguen con la vida ni con la salud de las personas. Yo siento que cada día me muero. Y se me está yendo entre las manos. O sea, que no pierdan más el tiempo. Así es. Y se me está yendo entre las manos. Gracias por ver el video.